Manifestaciones simultáneas han colapsado este mediodía a los accesos y también al centro de Barcelona. Los protagonistas, estudiantes universitarios contra el Acuerdo Europeo sobre Estudios Superiores, el conocido como Plan Bolonia, pero sobre todo en contra de la expulsión de seis estudiantes de la Autónoma por participar en una protesta similar en la pasada primavera. Los mozos de escuadra han tenido que intervenir para levantar las sentadas que han originado atascos durante más de dos horas. Pero las protestas no han terminado aquí. Esta tarde decenas de estudiantes han tomado la sede de la Delegación de Universidades de la Generalitat. Encerrados en un despacho han exigido hablar con la delegada, que no ha hecho acto de presencia. Reclaman que se anulen los expedientes y un debate abierto sobre la enseñanza universitaria. ¡Si estocan a un! ¡Si estocan a toas! ¡Si estocan a un! ¡Si estocan a toas! Han venido preparados para pasar aquí la noche, pero si alguien se lo impide, volverán a las facultades, donde llevan cuatro semanas viviendo y donde tienen previsto pasar también las Navidades.